Bueno, podéis entrar en un grupo, en un mapa personalizado, pero no sé si puedes poner bots en ese mapa. Y yo, pero, ¿cómo me meto yo? Ah, aquí, a práctica. ¿Te sale ya, no? Sí. Bueno, Auri, te explico un poco cómo va el tema de armas y eso. ¿Qué haces a probar? ¿Tampo abierto le doy? ¿Qué te sale? No me acuerdo. ¿Qué haces a la prueba de tiro, mejor? Sí, sí. Prueba de tiro. Sí, explícame la arma porque eso es lo que yo voy más pegado. Mira. ¡No, mira, héroe! ¿Qué has estado probando? Está Hanzo, Sordado, Herbatite... Sordado, Sultado, ¿no? Ripper, no, no. El primero es más Sordado. Ah, el Britton. La Moira China. La Symmetra. La Moira China sería Mercy, ¿sabes? Porque revive. ¿Cómo? Esa la mía. Es la de Sergio también, ojo, ¿eh? Bueno, este, bueno, yo le voy a dar, duelizo. Venga, aplícame armas. A ver. ¿Dale la B? Sí, sí. Vale. ¿Qué armas has probado? Eh, la pistola y el subfusil espectre. Vale. Eh, las armas que más se utilizan, de cada tipo, serían, de los subfusiles, las bestias. Vale. Eh, de rifles, Diego, por ejemplo, usa, usa mucho la Bulldog. Pero, ¿qué diferencia hay entre ellas? Los subfusiles son como ametralladores. Coge, prueba la espectra. Sí, ya he probado. No, coge ahí la prueba otra vez. Y le da ahí. Vamos a ver. Esta, la pistolilla. Eh, subfusiles, la mentralleta, la escopeta, la escopeta... Los rifles, ¿qué son? Los fusiles de asaltos del Borderland, ¿no? No, los... Exactamente. Los fusiles son los francotiradores y los rifles son esos. Pues, acá, los fusiles de asaltos. Sí. Más o menos es como en el Borderland, pero sin las granadas. O sí. Eh, aquí hay una cosa que se llama Odin. ¡Hostia, chaval, qué guapo! A ver, ya no se coge nunca, eh. Hombre, si quiere... A ver, si quiere trollear, está bien, eh. Tiene mucha dispersión, ¿no? ¡Ojo! No, pero de cerca va. Sí, sí, hombre. De cerca... Pero de cerca funciona mejor la escopeta. A ver. Y yo estoy viendo otra vez algo así, ¿qué? Y sale Baki, tío. A ver. Sí. ¿Cómo, cómo? Que estoy viendo otra vez algo así que él y sale Baki. No he visto. Ya me lo imaginaba. Te estáis entrenando, ¿no? Yo lo he invitado ya, Moyano. Oye, tú tienes los controles puestos. Aquí me resulta súper raro que, para apuntar, no tengas que dejar pulsado el secundario. Lo puedes cambiar eso, eh. ¿Y a vosotros cómo lo tenéis? Yo lo tengo manteniendo. Yo, eso se... Manten... Eso se cambia en, eh... Manteniendo te refieres a... Manteniendo el click. A que lo dejas pulsado para apuntar, ¿no? Sí. Vale. Espera. En mira, creo que es. Eh... Puede ser en mira. En equipamiento sale clic derecho. Ah, no. Es en equipamiento. Controles equipamiento. Dice apuntar con la mira, mantener o alternar. Y apuntar con francotirador, mantener o alternar. Los dos mantener, ¿no? Yo tengo mantener el primero y el segundo, ¿no? Ojito, Auri, eh. Ojito, Auri. Pues nada, cuando... ¿Qué pasa? Cuando queráis. Eh... Te aviso de que a lo menos te va a llevar susto. Auri, salte de la partida. Cada vez como ves algo, no sé. Eh... Dale arriba a la izquierda. El escape y arriba a la izquierda, eh. Abandonas partidas. Ey, eso es. Ir al escritorio. Desinstalar. Un install ya. Formatear. Formatear para que los chinos no me lean cosas. Borrar System32. Jogo, jogo, eh. ¿Ahora qué le doy? Nada, ya le doy yo. Oye, a mi poco piensa en un árbol, a otro un rey, a otro una pared con... Eso lo puedes cambiar en colección y a la izquierda donde pone cartas de jugador haces clic y la puedes cambiar ahí. ¿Pero eso qué bloquea, eh? Son como... avatares. Por eso lo tengo al árbol. Magnífico. Hombre, el árbol está bonito, eh. Ya estoy. La verdad es que sí. Muy amenazado. Muy ecológico, sí. Madre mía, el equipo de los sueños, pero falta uno. No hay nadie, tío. Pero le has dado partida rápida de esta, ¿no? Sí, normal, claro, claro. Que no has competido. No, no, no. Uh, podríamos darle. No puede. No puede. No. Ah, claro. Tiene que jugar 20 partidas. A ver, Abri. No, abrigo no hay, ¿no? No, bueno. Solo con habilidades. Exactamente. De los disparos no. Con habilidades. Bueno, ¿y quién me cojo yo? Mira, vamos a jugar otro mapa, tú. A ver. ¿Quién quieres coger? Dios. No, mira, ese ya no puede. Mierda, ¿es ese arco sabía yo? Hostia, claro, me da calentamiento. ¿Cuál arma fácil? Eh... Puff. Son muy relativos. Ese que ha cogido es facilito, en realidad. Voy a armar, me cojo. Yo te diría Sage, porque... ¿Cómo que Sage? A mí habla bien cristiano. La China Mercy. Ah, va. No, esa no es la China Mercy. Esa es la China Moira. La China Mercy es la otra. No sabemos jugar a ninguno, súper fácil. No, no. Hazme caso. Mira Moira, vale. Tiene una bola. Vale, vale. Como sabes manejarte un poco con Mei y eso, del muro y demás, ya tú lo sabes controlar. Igual, igual. Ah, está en la Mei que pone hielo, ¿no? Sí, y pone cura. Vale. ¿Confirmo? Ay, 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 ay. El miedo lo tenemos nosotros, tú, no. No, porque a la que condenáis al ostracismo cuando veáis que sea manquísima es a mí. No, hombre, porque yo voy a seguir conmigo contigo hasta que practicas más. Ahora, ¿te digo yo el que tienes que coger? Venga. ¿Y yo qué le doy? El que te queda ¡Es Ripper, es Ripper! ¡Omen! ¿Se llama Omen? Madre mía Madre mía, equipo de los sueños Que hemos montado aquí en un momento Vamos a flipar Confiante 100% Ahora mismo nada Bueno, hasta que no entre Este es un encargo cualquiera ¿Qué queréis cubrir? Yo puedo comprar la Ghost Eso cae, eso cae No, no Vete tú con ello Yo, ¿quién voy? Entré para acá Y vamos a ¿Lo voy en el mapa? No, vale, sí Mira Esto donde estamos es al árbol Ay, ¿cómo cojo el cuchillo? ¿El cuchillo cómo lo cojo? Con el 3, dale al 3 ¿Y cómo lo quito? Al 1 Al 1 Al 2 Bueno, a los 2 en este caso, sí El 1 es el arma príncipe El 1 es el arma príncipe Y la 2 es la... Hay guys Y hay un guiri, ¿sabes? Un guiri, pero el arma príncipe, tío No sabe cuántos armas hay Él es guiri, que un guiri no sabe Hay uno, pero ya no, cuidao 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 No veo, no veo, no veo Qué bueno ese chico Me matan, me matan Me matan, me matan No, no, tranquila, tranquila Han entrado, ¿eh? Oh, coño Asómate aquí conmigo y me acompaña Oh, pero que vaya a entrar Tira a la derecha, ¿vale? Pégale, pégale Tira a ralentación Tira a ralentación Uno baños Corta dos Le tiro Fla, le tiro Fla, le tiro Fla Tengo Spike El humo está, creo Oye, tú mira, porque es más Lámpara Lámpara Un momento, Auri No tengo balas, tú, con este arma What? Aquí tienen más Eh, por el principio de él, eh De la ampara ¿O te has matado también, Omoji? Sí, sí Buena Es que es mejor callarse Porque el sonido es muy importante en este juego, Auri Que tienes que escuchar los pasos y eso Por eso hasta que no se ha acabado la ronda Prefiero no hablar Eh, la mira Se puede cambiar Ya no, porque ya no te va a dar tiempo Pero si le das al escape Hay una cosa que es mira Vale, luego lo miramos ¿Vamos? Sí Sí, ustedes vais a entrar Vamos, vamos ¿Qué me compro? ¿La de antes? Eh... La espectre y escudos tocho De mil Sí Sí ¿Lo tienes? Creo que sí, no sé Creo que sí, no sé Dice que larga Ha dicho el guiri Voy para allá Nos dejo solo Nos quedamos nosotros Nos quedamos nosotros Están allí, están allí Dos tocaos Vale, ven, ven, ven Auri Cuidado TP Hay dos ahí, eh Relaja Aquí tenemos a dos Ven, ven, ven Esto no hace daño Es solo un... Sage is window La derecha Queda un enemigo Vámonos, vámonos Vámonos Al tres, le das al tres Y vas corriendo Sí Era paquinar Uno, arma principal Dos, la secundaria La pistola Y T, el cuchillo Mira, si le das a la E Puedes curar Sí La E sirve para curar Si le das a la E Y haces click derecho Te curas tú Y con el click izquierdo Cura al objetivo Un momento Es que no sé si tengo escudo o no Eh... Abajo a la izquierda Te sale el símbolo Al lado del cien Si, cincuenta Si, si Pues entonces sí De tal manera te sale el menú En azulito Te da en cuenta que llevo cinco minutos con el juego Estamos aquí explicando, hombre O sea, me ha pasado ya decir Te sale no sé qué, te sale no sé cuánto Para vosotros es súper obvio Es que es normal Si te has... O sea... ¡Mierda! ¿Qué pasa? No sacas de ahí Me han capturado Me han capturado ¡Me han capturado! ¡Me han capturado! ¡Sálvame! Vale Dos ahí ¡Mierda, me han faltado! Dos en medio Que me metan en un escenso muy malo, tío Una corta, una corta Mierda ¿Pero eso que es, tío? Ahora te lo explicamos Qué manas dosis No, explícaselo ya, señor Guiri No, pero... ¿Y Manu qué? No, pero... Plantan aquí Ahí es Ahí es Bueno... Bueno... ¿Nosotros que somos terroristas o...? ¿Qué está ahí? Ahí... Creía que me había caído Estaba mirando... Increíble No hay dudas, rápido No, igual Madre mía A ver, yo te aconsejo... Mira... El shift Que los pulsa más a menudo Porque... Aquí la información... Sí, para que no te oiga Esta es muy importante Me ha extraño, tío No me entiendes ¿Me cojo otra vez la espectra y eso? No, tienes dinero para un rifle... Eh... Tocho En plan... Sí, un rifle ¿Cuál? Te puedes coger la Phantom Que tiene más balas Vale Ya no tengo arma fuerte, eh Pero... Ahí no has vendido la espectra, ¿no? Seguidme el ritmo No, porque no... Vale, vale O sea, no sabía cómo era Vale, vale Para la próxima, coña Le hará... Hostia, cuidado No ve Corta Spike en baños ¿La puedes...? No, no la puedo ver ¿Y ese hielo es tuyo, oye? Nada, nada Dos en baños Vale, no ve Eh... Ven, ven, ven Me he calentado Perdón Pasará No, no Derecha Derecha Derecha, derecha Camión Digo Detrás de la caja Plantando Están colocada Solo El tutorial Debía de ser más... Extenso Sí, el tutorial es que... Hasta que no está jugando Creo que Tor te me ha de comprar Y... Pues bueno Diana Eso sin querer, pero así como viene Como que lo dan por sabio, Auri Pero... Te lo explicamos Nada Entonces, esto es que te tienes que comprar cosas en cada rueda Es que haces una eco, eh Sí Sí O... O hacer eco como en este caso, que estamos pobres de dinero No podemos hacer un... Ni el escudo Nada Escudo ligero te puedes comprar Escudo ligero Yo es que la siguiente... Mira, si le das a la B a la izquierda Te sale el dinero que tienes y pone mínimo en la próxima ronda Y así puedes saber cuánto puedes comprar ahora Vale Me ganamos Compré una Es que estoy ligero y compré una Yo me he comprado cositas Con quedarte con dos mil Yo vivo... Yo vivo contigo, Mogi Venga, viva Venga, viva No sé consigo... Ya no te digo matar Hacer daño Ah, con quedarse Ulti de Omen en Heaven probablemente Mira tú detrás, Auri O hacia ulti Yo miro detrás Gente corta Vale ¿Dónde estás? Voy Aquí M L Voy Te piqueo L ¿Pero esto qué es? El ascenso este Me han topado eh, no te puedo apoyar Cuidado Fuego, fuego, fuego ¿Te has dado? Buena Punto y L ¿Te ha matado uno? ¿Se quiere un poco? No, no Cúrate, cúrate Auri La E La E La E es tu izquierda El click izquierda El click derecho Wow Impresionante El 1 a la izquierda Estos son tuyos eh Si Dale al 1 Buena mirilla ¡Mierda! Que es normal Que le voy a subir un poco la sensibilidad Porque... Veo que me cuesta super... Auri No la has matado Pero... Le has metido el miedo en el cuerpo Para lo que quede fácil Que es lo importante Que es lo importante Venga, la compramos ¿Qué me compro? Tienes dinero de sobra Te puedes comprar lo que quieras Te puedes comprar lo que quieras Tienes mil Phantom y escudo... Gordo De las armas... Tocha De las armas de satélite Tú sigues... El mapa... Te tienes que acostumbrar... Voy a pushear baños con la ulti Te vas a matar... Tengo nada, matarlo Venga, al lío Yo no pucharía ahora con armas Estoy contigo, mollito ¡Estoy contigo! Hostia, te han matado a través del humo ¿Pero no me han visto? Probablemente no te hayan visto Estaban disparando en plan, hola Dom ¿Pero y con el espíritu me han metido tremenda mocha? Si, hay armas que quitan toda la vida De un toque en la cabeza Buena serie El de aquí Tp Ah, se ha sido tu No me puedo creer Tio, dos cortas, dos cortas Sergio No lo veo Derecha, derecha Lo tienes ahí Cuidado uno arriba a tu izquierda No Si, arriba a tu izquierda estaba uno Solo queda un fugador Como shiftea Como shiftea Mmm Mmm Sabroso La cosa es ir mirando todas las esquinas Y siempre protegerte con los muros Mmm, bueno Madre mía Arriba Ojo Cómo falla lo de antes y eso Capaz de lo mejor y de lo peor No han revivido estas lámparas Ahí está Si Salgo en el remico Si, eso le sale a todo el mundo Vale Oh Es que esto A ver Este juego y el conte es de camper Si tu has plantado la bomba Solo tienes que esperar a que vayan a desactivarlo Y yo ¿Y yo por qué me tengo que comprar arma en toda la ronda? Que si mueren no la mantienen Porque ella cuchillos tampoco fe También Ese momento hay que ir y se pone primero ¿Eco? No, no Miro por aquí, ¿vale? Yo he esforzado Mira, por ahí no van a venir Salen por aquí por corta Pero es mejor no asamar ¿Vale? O sea, tú Es que me empiezo a decir Si salen por aquí por corta ¿Eso qué coño es? Mira, este pasillo No salgas Este pasillo de aquí, ¿vale? Si, si Tú escóndete ahí Y yo te envío si te entras Corta Y tú igual Derecha uno, ¿eh? One short Maybe two Vale, no te amas a la ley Tranquila Spike en baños Tengo otro más No vaya, no vaya No pasa nada Vale, two short Vale, voy por detrás Queda un enemigo Bueno Están corta con una wepe Yo sé que no me da tiempo ni a empezar a disparar Se los como, ¿eh? Oh, Dios ¿Se ha flado? ¿Se ha flado? Te ha escuchado, te ha escuchado, eh, izquierda Buena Creo que va a ser una flada a través del muro Pero como me ha escuchado, se me va asisteando No, no te ha escuchado La habrá tirado en plan Toma, Manu ¿Quieres esto? Vale Vale Gracias La ha tirado por tirada La ha tirado por tirada Y luego de esconderte Pero si sabes que alguien puede estar en un sitio Pues ya la asoma La ha tirado por tirada porque después no estaba mirando ahí, ¿sabes? Pero si es que no me ha dado tiempo ni a empezar a disparar, tío Estaba esperando que apareciera alguien Es normal, es normal Y aquí lo suyo es que te vayas cambiando de sitio O sea, si ahora te has puesto ahí en esa esquina Ponte aquí dentro si quieres Vale Calla, en serio Juega mejor que tú ya Si Si, si La verdad que sigue No one bathroom Me da baño Y ahí lo hemos hecho muy bien, Auri Porque tú has muerto Pero tú ya me has dado la info Para saber dónde está ¿Cuánto le he salido yo? Voy Uno en corto Vale Ulti de este en corto ¿Por qué había uno? Ojo ahora Por ahí no Por ahí te puede salir uno Mira por el otro lado Por la derecha Ahí Mira para la izquierda Enemigo a la vista Plantando B Vale Joc, han entrado aquí Están los dos candidos, tío Vete por el teleport Han entrado allí Vete con el cuchillo, Auri Sigue ahí Con el cuchillo, con el cuchillo Sin miedo El spike plantada Acá armado un chico A la izquierda Ahora sí hablan Ahí va Solo queda un jugador Y yo Es que... Queda un enemigo Es que también me tengo que acostumbrar las armas Porque... Por las pistolas tiendas Ha pulsado Pásame, pásame, pásame Un momento Va La ha puesto bien para atravesar Y os nota Está cubriendo larga Le han entrado todos Y no ha dicho nada Y se ha quedado escondido ¿Se ha escondido en él? Nice info, bro Yo he escuchado No está corriendo Pero pensaba que era él ¿Sabes? Bueno, él lo ha escuchado Pero los otros han entrado Como por su casa ¿Echo o...? Yo voy a forzar Y de repente escucho plantando detrás Y digo ¿Qué? Que... 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 Le pido... Escalguiria ¿O qué? A calarme O sea, ahí está Que es normal Porque... El Giri FK no compra ¡Ah! Pío, loco Uh... Nada, me compro Voy a pistolas Último segundo me ha comprado Que está acostumbrado a mantener el botón, ¿no? Sí Es enorme Y con la pistola tienes que darle todas las veces Vendo Vaya torta, vete Me voy pa' ver Yo también ¿Y yo qué hago? Mmm... Quédate ahí si quieres Por si roban Y no torbes No es No, hombre Por si... Vienen por ahí Chau, Wendo ¿Dónde está el Giri? A la ventana En punto El Giri está en punto Uno arriba en la caja Spy Otro en larga ¿Sabes? ¿Quién y yo? Uno y uno ¿Tienes cura? Ah, no Saisha está ahí ¡Io de puta! Hay uno al salir del talepor Es que te escuchan cuando lo cojas ¿Se escuchan? No, a la derecha Solo queda un jugador Joder Mal, tío Ahora sale pa' arriba Juan el bo... Toma Que agua La payator estará matiéndome ¿No? Pain, pain, pain Esto es complicadísimo ¿Eh? Complicado Complicado Es que, claro Si no ha jugado al counter Y eso... No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Pero... ¿Es que hay que sacarse un cursero del counter Para jugar a los juegos? Sí, sí Más o menos, ¿eh? A ver, yo también estoy jugando con nuestro elo, tío Pfff No, claro Es que... Es muy complicado que haga algo Una baja bastante Pues ya, por lo menos te explicamos... Las bases Saca... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, no sé Para no ponernos los dos en el mismo sitio ¡Hostia! ¡Hostia! El payback, el capítulo del payback ¡Cuidado! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡No, no, no! No hay caras 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 Joder, chese al que le empieza a dar ahí Y no le quito ni vida, tío Apoyo Y yo encontro con la de aquí, ¿eh? No, nada Imposible Vale Yo creo que es que a mi rato le falla algo A tu mano le falla No, hombre, que... Que el arma es así, Auri ¿Así cómo? Es que le da ahí tanto a tres años disparar A ver si tienes ping alto o lo que sé Hombre, tiene 100 de ping ¿Vale? Ahora está bajando un poco Es que tiene 100 de ping, loco Claro Vamos Ok Gente, Auri Por ahí no No está viendo nada, tío Tío Ventana Pucheo baño con un tío Venga Pucheo medio Los chavales Entran por ahí A la izquierda de... Del teleport ¿Vale? ¿Vale? Solo tenemos que apuntar aquí Nadie Van B creo yo Hay gente por aquí por corto, ¿vale? Yo me voy B Está la bomba allí Claro No hay gente, no hay gente Cómo no hay gente No hay gente No hay gente Tiento de B... Ah, por Dios... 0... 0... B... Te quité mi out... ¿Deba ese? Guanta que voy... han cogido TP... Tíratela a ti... Te puedes tirar muro para ti... Bueno... Tio, bastante easy, ¿no? Bueno, a 9 de vida... He forzado un poco... He metido a la verdad... No, quería parar... Eso era parar, tío... No... Sí, Ani es profesional... Uy, sí, sí... Por eso estoy cobrando, de hecho... ¡Tac, tac! ¡Recargando! ¡Vamos! La dispara, tío... ¿Cómo dispara, eh? Pero que tú no lo vas a notar, Sergio... Lo va a notar ella, por el fin... No, no, no... Es que yo sola disparo bien... Pero que... Yo sola... Soy muy buena, pasa que no me deja... Tú lo sabes... Una sombra... La pinza birmana, Ori... Aquí no entra ni idea, eh... Sí, sí, sí... La pinza birmana... Esa es mi habilidad... Es que son solo para curar... Yo no tengo para ver... Lo bloquea... Sí, tiene un muro... Pero no sé si lo has comprado... Ah, eso también hay que comprarlo... Sí, la habilidad se compra... Menos... Ahora ve aquí... Cuidado... Aguanta... 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 Vámonos... ¡No, L! Joder... Puta info, tío... No dan info... Solo queda un jugador... ¿Cómo te revivo? Con la X... Con la X... La X... Es que ahí no está, ¿no? Spike colocada... Sí, ¿no? Claro, ese es, eh... Dale ahí... Sí, sí, dale... ¿Va afuera? Ahora... Cuidado que te va a matar... Sale a la izquierda... Ups, solo queda un jugador... Eh... ¿En serio? ¿En serio atraviesa esto? Ah, no, cabrón... No sabe que te va a ir... No, no, no... Para nada... Para nada... Tú si sales... Bueno... Eso es todo el mapa, tío... Esto que mierda, eh... Pero... ¿Por qué atraviesa el parado, tío? Cambiamos de lado... Porque... Tranquilo... Ay... Bueno, ¿ahora qué? Ahora... Ahora hemos cambiado de lado... Y atacamos nosotros... Ahora tenemos que plantar... Mira, si le das a la B... Ve abajo habilidades... Tío, qué pena... Hay uno que es un muro... Y otra es... Relentador... Que te piden descargando, tío... Además que sí, eh... Y yo, pero que... El Giri nada más que sabe flamear, tío... Como había entrado con la... Metalladora esa, tío... Yo estaba en L... Y yo estaba haciendo el bonger... Saltando para llegante... Y me ha hecho... ¡Pum, pum, 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 pum! Muy rip... Aquí no pasa nada... Aquí no existe... No, vale, vale... Yo quisí, tío... Es que no me ha designado... Es que esto es para descubrir... Un mundo nuevo... Claro... Qué mal he tirado a ese molo... Buena, Moyano... Vamos... Izquierda... Oh, Dios... Tengo cinco de vida... No veo, no veo... Me han hecho algo... Me han hecho algo... Punto... Malísimo... Malísimo, tío... Qué mal, tío... Qué mal, tío... Y yo qué mala soy... Qué no... O sea, nada, Auric... Es que es la primera vez... Es que es la primera pelo con nosotros, ellos... Es que... Vaya la idea del Sergio aquí... ¿Cómo? Nosotros como si fuéramos aquí algo, eh... Está eco, eh... ¿Eco? No... Hombre... Cuatro o nueve... Qué quiere hacer con eso... Bueno... Bueno... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Ya te caí, ya te... Mira... No, compra, compra... Esta puchea la llega... Seguro... Le tiro flash... Y entramos... Vosotros... Adiós, chaval... No te queme, Shurri... Ha dicho que puchea... Se lo he tirado, tío... Raze en ventana... ¡Ay, ay! Eh... Boda mía... Larga... Madre... Mmm... Ahí hay uno... Mmm... Solo queda un jugador... Ahí... ¡Reca! ¡Ay! Sí... ¡Ay! Tenía que haber tirado la flash... He hecho de a manos mío, vergüenza... Manteneos firmes para el combate... A la burra... A la burra... Sí, claro... Ya ha comprado esta ganada, tío... No puedo perder... Vamos a andar... A ver... Ah, se me pone aquí... ¿Qué numeritos cada cosa? Sí, a la derecha... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No sé, que se me ha minimizado esto solo... No sé por qué... 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 ¿Puedes curar a este? Eben uno Arriba va a tener una No, te faltan 15 segundos Aquí hay un maletín, está la bomba No me lo puedo creer A ver, al cielo con ella, es tuya Son tuyas Mira donde el muro Ay, le queda Pero yo como los vais tan rápido Mira, te han costado para los shooters Cuando te quedas sin compañero Todos los que te salgan van a pasar son enemigos Pero independientemente de eso Son como los baitos rápidos En verdad, un consejo mejor tenía que le dijese Que apunte siempre al nivel de la cabeza Porque así los ve antes Pero eso es un consejo avanzado Pero eso es que te tienes que hacer primero el juego Bueno, el consejo al revés No mires al suelo, ya está Teleport, teleport Hecho Otro, hecho Me lo puedo un poco creer Tío, que rusher son De verdad Y sale por la derecha Tío, de verdad Son tuyos otra vez ¿Tú crees que no? Pero está Yo pero si le estaba apuntando a la cabeza La metió el miedo a la escuela Me nota lo que ha cabrón Punto decisivo Que cerdo, tío Pusheo con la ulti Por medio, no sé Pero si corre más o menos igual O sea, no se nota mucho Pero corre Es que hay personajes que corren más rápido Y otros que corren menos rápido Ah, sí Son nuevos Brimstone corre menos, cabrón ¿Sí o qué? Un poquito menos Sí, tío Está gordo, tío No lo cojo más Este va a salir, van a salir a tope Cuidado, base Vaya la flipada Cúrame, Auris Si puedes Aunque de lejos también puedes curar Tienes que estar viéndolo solo Venga, ha visto Esa era la técnica Se confía Y ahora gana Claro Queda un enemigo Ventana No, por ahí no abre Detrás tuyo ¿Dónde me ha matado? Detrás Ah, coño Ah, es que ahí no había visto yo Es que no me dicen los mapas Sanadora abatida Hombre, claro Es que Claro, son muchísimas cosas de golpe Un mundo nuevo lleno de posibilidades, Ori Esto es La droga Una mierda Dos maneras de verlo Eso no es la actitud, ¿no? Dos maneras de verlo Yo voy con Moji Oli Oli Aunque como si saluda Todavía no hay emoticono Todavía no Eso es lo que me ha hecho De menos de grabar Y mi martillo Voy contigo Te hago refres Buena Buena, soy yo ¿Entramos aquí o...? TLP Me quedo en ventana Me quedo en ventana yo Me quedo en ventana yo Ah, eso lo ha hecho Diego Vale Base, base, base Buena 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 Buena, Diego Descansa Que soy yo Que cabrón Que cabrón Irse, irse, irse A por este Vete, vete, vete Corre, corre, corre Que explota, que explota Corre Que cabrón Que cabrón Que cabrón Están bien A ver Una cosa No quita La otra Tengo que pasar Están en nuestros baños Vale O sea, puede venir por aquí De hecho está aquí De hecho está muerto Voy yo por baño Muy buena Vamos a, vamos a Venga, Auri Ve con ella Auri Planta la bomba Mantén pulso al 4 ¿Yo? Sí Sí, sí, sí El edificio y eso También se pueden subir Si, depende del personaje Sí Ah, esto va a explotar Yo creo, ¿no? Sí Vámonos, vámonos Corre, Auri Corre, corre Aléjate de la bomba Meterse aquí En el TP Estos y yo Ese era el que estaba FK No, no La FK era RACE Pero ya hemos ganado, ¿no? Sí Yo haré mi trabajo Tú céntrate en el tuyo Pero que dice el gilipollas Ese sea la primera vez Que juego en shooter ¿A ti qué te importa Pedazo de subnormal? Es que está preocupado por ti Auri Sí Seguro que es Es una manera de verlo Tío de puta Porque la tiramos ya, ¿no? Porque si voy primero No quiero que me ven con él Qué buena, Sergio Sí, sí, la ven Larga Hecho base Se acabó la tontería Vente, Auri, vente Ah, no, no puedo No puedo Vale, vale, vale Estoy andando despachito Sí, sí, corre, corre Corre para el punto Yo te protejo mientras Te miro a la espalda La pongo, ¿eh? Muy bien Sí Diego, ¿qué le pasa? Base, base, base Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro Sí, sí, sí Auri, mira tú A mí Ya va, Diego Diego, estás en B Si me escuchas Muro, arriba, arriba, arriba ¿Abajo? Sí, abajo a la izquierda Ahí Ahí la samba Ahí Ahí Defusando No, no está defusando Todavía Y así se resuelve una partida Estando a FK Me ha fallado la samba Pero la habías hecho perfecto Y me voy a fallar al final Había clase de biología ahora ¿Qué, qué? Había clase de biología ahora Ah, hostia Es que es súper incómodo Y todo el rato ponerse expulsado No se falta Que vaya siempre Claro, si hay clase de biología Es que la que sabes más o menos cuando usarlo Ah, claro Y eso es cuando A ver, Auri Es que eso es Pásame el PDF Pásame el PDF Y el PDF pone Juega 500 horas Cuando creas que hay gente cerca Pues lo justo Pero como cuando creas que hay gente cerca Sergen Si yo veo Yo veo un enemigo Y ya me cae un rayo divino Y muero No me disparan ellos Me mata el servidor ABP larga Madre mía Detrás Vente, Auri, vente Escóndete No veo, no veo, no veo No pasa nada Vale Lo tienes ahí, Auri Base, base a CT Perdón Mejoración Que cago un enemico Uf, gracias Base, base, base Tu gila No, tío Y6, y6 Ah, no Están en la spike, ¿no? Está en punto En punto, en punto Espera, se que voy por larga Espera, tío Hacele tiempo Tiene la bomba Este, tío ¿Vale? Coge la bomba Coge la bomba, Auri Te asoma Digo Dile que asoma aquí Quedan 30 segundos Ojo a esta, papu Como lo hizo Estaba muerto, eh Mano, toma ¿Quieres esto? Sí, sí, sí Gracias ¿Tiene dinero? ¿Qué haces? Quedate, Moji Se puede, eh Digo, dilo tuyo Chavales Chavales, estamos ahí ¿Sabes dónde estamos? Que es lo suyo Estamos ahí Estamos ahí Ah No, 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 no veo No me lo puedo No ha llegado a 20 ahí Me la hizo Me la hizo entera Ah, se decidió La puta frase, tío Literal, eh Sí, yo, tío La has dicho tú Yo no Hostia, la V, eh La V de la frase ¿Qué es el mejor de 20? Eh, 13 No, es a quien llega a 13 Sí Me ha estado bien, eh Bueno, Auri ¿Qué te partidís? Una puta mierda A ver, ella La primera partida Que va del sí Pero es que tienes que Que hacerte un poco Empezar con gente de tu nivel Que te pongan con gente Tú sabes Gente sin teclados Y eso Y a poco a poco Sube Si quieres jugamos nosotros dos Solo, Auri Porque vamos a tener El elo más bajo Pero no has dicho Que era partida rápido Sí, pero las partidas Normales también tienen elo Ay, coño Parejan por la gente De tu nivel Así que ahora Seamos eso, Auri Jugamos, pero Nos da Venga O jugamos a los dos A la overworld Lo dijo, eh La cosa es que se va Como que Lo estoy instalando, eh En las dos opciones Hay V Pum Pum Primera V Yo creo que La decisión está clara Nada más de hecho voy a poner directo Ojo Adiós A palau Lo que soy para este lado, ¿no? Vale, vale Sí Lo dijo, eh Ojo ¿Tú qué vas a hacer, Diego? Te vayas Pues yo me echaría Un competitivo Para hacer rap Ojo Bueno Pero Ahí, eh Pero Oye, ponme un Tui Con el Tine V No podemos jugar con ellos Está Va al 9-11 Pero que no podemos jugar con ellos No tienen rango Que no Manu le saca dos rangos más Pero con quién no vais Y no queréis jugar Que no podemos Con Con esta gente Porque están en hierro Esta gente Delgado está en hierro Delgado, Quique Y Manu está en plata No podemos jugar ¿Y vosotros? Lo intentamos, oye Pues nosotros en Platino Aunque estáis 5, tío ¿Y su rango real cuál es? ¿Cuál es, Mojan? ¿Su rango real? Yo estoy en bronce 2, creo Sí Manu en plata 3 Y esta gente está en hierro Pero porque no han jugado Claro Ahora subirán Son plata también Manu es oro Fácil Manu es oro fácil Que va a ello todavía, ¿no? Mira, ahora voy a subir yo bronce 3 Y ahora uno Ojo Fácil Ojo Porque vamos a ganar Bueno, chabule Lo dejamos aquí Muy bien Venga, chicos Pasadlo bien Que vayan bien, niños Hasta luego Igualmente Es por ti Y no evangelio Igual se viene Eh, eh Ojo ¿Se ha ido ya, Uri? ¿Ojo? Sí Sí, sí Sí, sí Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo tuyo Dilo tuyo Yo soy Auri Soy tipo de incógnito Que es muy guapa Ojo Ojo Y se va Ah, no sabe No, tranqui Si te he hecho yo Adiós Toma, toma Ah, bueno Adiós ¿Dónde vas a los rangos y yo? Adiós Madre mía Joder Ah, yo voy a dar lo mío Lo máximo Hola, tío ¿Qué mapa es Vine? Cuando mejor jugaba o cuando estaba muteado sin escuchar nada Nada que no, eh Estaba chisteando ahí concentrado medio Uff, vamos un poco defensivos, ¿no? Bueno Vine, repetimos mapa Vine A ver cómo salimos Yo, yo en Ventana no cubro bien Es difícil Ventana Yo en B puedo cubrir bien con Cypher Solo Lo que pasa es que me... Como salimos Terro Bien Vale Y los drivales, pues dos oros veo yo ahí Ese, ese El primero no será Hostia, 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 hostia Saliado Platino uno Saliado Saliado, salio Platino es que después de oro Aro Venga ya, tío Pero qué dices Es que aunque Su platino uno es nuestro oro tres Porque están Claramente están pegados Pero Pero Aunque el que falta sea ¿Dónde va, tío? Vaya mía Tio si bronce, tío ¿No? Este es los chavalos Ya no juego más rank que ellos Puta mierda Vamos a hacerlo, aquí no hay No hay miedo, tío Que son Son símbolos, tío Son símbolos, hagas Enemigo detectado Vale Cosea 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 Nice I'm smoking No hay problema Vamos, eh Vale Vale, uno lele Prisión activada Justo ahí Está implantada Uno codo, tío Uno codo, tío Una pena Es ese Buena Long, dice Pero no sé qué es long Que long, tío Me cago en tío ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué ha sido esa info, tío? Vaya mía de info Yo mirando aquí Porque tenía clarísimo Que venía aquí Dice Larga ¿La habrán visto? La mía Yo te la he repetido Porque no sabía dónde era Y digo Me la juego A lo que da Yadishorgiri Pero vamos Si no, no te digo nada Vamos, si me escuchas Me he quedado en plan Muy bien, Manuel Siempre las Juarez Empezando bien Eso ¿Qué pasa? No mata a nadie, tío Yo hemos ganado Ya está Ya, hombre, ya El Platino lo ha matado El Platino Veremos, ve La que lia el Platinito Lo que pasa es que tienen Un Ranked A saber qué será, ¿sabes? Claro ¿Qué puede ser? Un hierro o otro Platino Adelantados ahí Los dos Me he puesto un muro aquí Me puedo ayudar Tres ahí Sí, es que hay tres en nada Cuidado larga, creo que iba No, 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 no Ventana, ventana soba Los dos CT Queda un enemigo Sufriendo en la de compras Que hemos comprado y hemos sufrido para ganar la ronda Va calentito de momento Además es el oro 3 Es la que va a subir platino si gana A ver Si queda primer No lo he esperado para nada Ahí a la derecha de medio Habiendo 3 en A Ahora tienen armas Cuidado Han destruido mi cámara Prisión activada Se ha pusheado What the fuck C'mon lo he hecho One is pushing B short He con el dron Uno he hecho en larga Ese estaba en ventana antes Entonces no debería haber más gente aquí Base No Supongo Ahí Ha tirado algo ya Izquierda CT2 CT2 One elbow One elbow Careful elbow Yeah Dardo va Goe 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 What the fuck Ah bueno si Podes coger TP Quedan 30 segundos Te van te van por detras Te van por detras Camión ¿Por qué no ha plantado? Porque estaba disparándole el Omen ¿Estaban ahí? Omen estaba ahí, sí No, el otro El bridge está ido por detrás Creo que deberíamos hacer esto Toca ahorrar Toca ahorrar, pero han comprado... Ah, no, no Vale, vale, el shark Es un fish long Long Bueno Vamos a hacer los pedazos Me da mira spike Bueno, vale Tengo lo que tú ni sueñas Veo a un enemigo Desmarque, desmarque, let's go Traje Presión activada Un viento creo Un viento creo Sí No, 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 no Soba low, dentro Vamos a ir por la planta antes de la smoke Vamos, vamos Cypher, Cypher, tienes la bomba Lo sé Mocha ¿Por qué no entra nadie? Te doce A la derecha Si Lo doce Pero que dice? Nada, que nos quedamos ahí una hora hasta que no entiendo habíamos matado a los dos de allí tío, entiendo vamos a esperar a que roten y y revivan vamos a ver vamos a ver a Jay que parece que ah tío tiramos antes, no? si, se ha calentado uff mira la batalla es el que he tocado yo maybe heaven ok no lol que bonita mismo es que esta vendidisima tp baño pero la ha cogido la ha cogido tardisimo no, la he cogido para ir, se estaba en corta ah, puede ser, si no, 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 la había cogido en baño literal se podría haber ido 12 bajas, chavales, en 4 rondas uff, el carro es real si cuando si cuando ha sonado el telepore estaba ya en el último pitillo claro, si es lo que yo he dicho, que la ha cogido de baño no se para que pero bueno pero por eso yo he pensado, digo, se estará yendo la, la la, la, la 6 se pone a la derecha de la caja al principio vale espero tu, tu baliza de todas formas no os cortéis es que me gusta más ir baño si tío, tu récord has puesto muro pone siempre bueno no te escapas no soy yo vale vale ahí sigue ahora si tengo yo no sé si tengo otra buena visto y no visto hasta la brasa vale vale vamos a cogerlo vamos a cogerlo hijo ah no, la han cogido para ahí para B han dicho lo contrario ha cabido una de las tuyas no puedo creer tío ah impecable muy buena el, elbow revelando zonas no, no, no tiene ulti, tiene la ulti tiene la ulti, tiene la ulti la va a tirar en cuanto defuse en cuanto defuse la tira ah yo voy a tirar la mia mas arriba derecho te van 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 white, white clothes white clothes y defusing oh dios vale te vaya torta saltando y yo colocándose en la caja ¿sabes? y yo dos se baja dos baja what the fuck por cierto su platino está deprimido eh que deshaga de ponte por eso que aprovechai que aprovechai tío que hacemos pues no se no se si compran no se ha comprado, no se ha comprado ha comprado digger solo así que Vale, cinco mil. ¿Qué más tengo? Cuatro mil setecientos, la siguiente ronda, bueno. Tengo ulti, tío. Me si mató a alguien y la... Y yo la ulti pensé que le iba a dar a alguien, no le he dado, tío. Y él tampoco. La ulti suya la hubiera aguantado un poco más. Sí. Cuidado con el sopa aquí puseando. Ahí está, me ha visto ya. Tengo la bomba aquí. Vente. Adiós. ¿Tipi? Nuestro. Vale, es verdad. No. No puedo smoke, V. Me he limito, me he limito. Let's go. Está 30 segundos. No me has dado, tío. No me jodas. Bueno, va a entrar, ¿no? Que maldito Quedan 10 segundos Solo queda un jugador Aló Un enemigo menos Que no puede ser, tío, 10 segundos y no entra nadie, tío, no puede ser Ha sido horrible, vamos No puede ser Voy a piquear baños Vamos a piquear baños Vamos a jugar, ¿qué? Agresivo Dice que cuando ponga los humos que entremos No solo hay que entrar, hay que matar, también, ¿sabes? No te gusta la práctica Una izquierda y otra derecha One side Side, side Right side Right Detrás, corta Vamos a ver ellos Entro, me mata el de derecha Y digo derecha, derecha Y no han mirado ninguno What the fuck Si esta es la que tenemos armas, tío, vaya puta mierda Yo esfuerzo, phantom, escudo ligero Si, va a ser bien, va a ser bien Macho Es más que lo he reconocido a los dos, tío Es que hay que hacer algo, tío Claro, es que con la info Yo he pusheado para medio Pero había uno que no lo había reconocido el de este y me lo ha comido Lo reconozco No sé lo que dice, tío, no lo entiendo Aprende a vocalizar, no sé, bro Eso es Dan más ruido, hijo Están adelantados, creo Aquí probablemente Se lo he tirado a punto, no he visto a nadie ¿Qué hace para eso? Nosotros la jugamos Venga Esa es tu estrategia Todo el rato Tocala Ha tocado un montón, tío Está curando Aquí no hacemos nada, tío Ok Ok, vamos a volver No time Vale Cámara destruida 111, tío Le asoman cuando deja de dispararme Es que... Thanks Let's go Me ha quitado el arma y me ha revivido, colega Ah, vale Ya te digo Tengo la spy 14 segundos Ya Elbow, I think Vale, uno Déjalo, déjalo, mano Ulti Te la come, bueno No se puede entrar tan mal No se puede entrar tan mal No se puede entrar tan mal Otra vez Con el humo, que pesao ¿Qué quiere que hagamos, tío? Es que pones humo, vale ¿Y qué hacemos? ¿Atravesamos el humo y que nos maten? Es que también No podemos esperar un minuto Voy baños Ah, no, ya va uno, vale Voy aquí Voy con mi soba Qué mal lo tiró Madre mía Tío, el soba Madre Pushing Se sabe uno re con el cabrón Mira que lo he dicho Pues no está viendo Que te viene por allí Bueno ¿Ahora qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Yo? Estoy muerto ¿Por eso digo? Ah, pues probablemente Raze Y Sage mínimo Estén en B Y creo que Omen también Omen muerto Izquierda en teleport Está Raze Está larga, vaya Ahí está Quedan 30 segundos Por izquierda, tío No, no, esto te ha matado a la derecha Han salido a la B Ya, pero han salido a la B Sí, sí, eso sí Me ha hecho el B Además Lo han hablado, creo Me han hecho un all bait Para salir otro Claramente Te puedo comprar, ¿eh? A ver Esto es un poco afuera No, eso no Eh... Cosita, hombre Gracias El Soba es que puchea A corto de B Y nos hunde, tío Tengo que piquear ahí mejor Ahí está Prisión activada No te escapan A ver Está calentado, está calentado Pero lo más grande Además está calentado Vale, larga ¿Por qué, tío? Sí, sí, sí Porque... Tryhards Dice Payaso En heaven A ver si... Baños Baños Derecha 148 en 6 No me lo puedo creer, tío A suerte que tenga Vale, mierda de defensa, tío Como siempre Tostados Yo, tío Adiós Adiós Lol Otra vez han hecho el B Buen suerte, tío Vaya a mi sistema de Ranked Bueno, 4-6 En verdad, estamos ahí, tío Pero... Vamos Uff, lo ha dicho Lo dijo El maldito Soba siempre pusea Y yo, pues... Habrá que tener una trampa Y algo, ¿no? Pero si lo hemos matado Y hemos perdido la ronda igualmente Ya Es que nosotros tenemos que matar más, tío Ellos están estables Juntos Juntos, claro Juntos Soba en fuente Y yo apuesto el récon de fuente Perfecto, colega Sí, ese lo... Sé cuál es No es modificarse, eh Ya, pero a mí no me sale No es modificarse Justo ahí Ojo que va Prisión activada Juntos, hombre Madre mía Se sento de vida, colega No hago ya nada aquí, venga Venga A la derecha Baja de ventana Quedan 30 segundos Portador del spike perdido Pero Pero amigo Planta bien Escóndete, eh Es que de verdad Madre mía Increíble, macho Quedan 10 segundos Toma Pfff ¿Cómo se la ha hecho? Madre mía Tenéis ahorros Gastaldos Cuidado ¿Dónde hubo UTP? WTF ¿En serio? Hemos hecho TP toda la ronda Y no vamos a hacerlo en este ¿En qué? No sé ella ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Pero es que El oro lleva tres más Pero es que Que sí, sí Está la cosa aquí Y yo llevo cinco A ver Tengo ulti A ver Voy a tirar la ulti Madre mía Lo he dado Vale, voy contigo Voy a entrar a saco En paso ya Dentro ¡Izquierda! 120, tío He mirado tarde, Joey Más perri, tío Soba es asqueroso Sí No, no la asome No, no la asome Tío Me asome un poco más ¿Qué? ¿Qué haces? Claro, sí, quédate ahí Que no vas a ver Que estás ahí ¿Qué haces? Tiene tiempo Tiene tiempo, chiqui ¿Qué nivel es este, tío? Plata 2 O lo que sea eso ¡Lol! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! La mocha con la D Con el paniqueo total ¡Vamos! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Bueno... Yo me voy antes de... Vamos a con el... Nadie quiere ver O que vayan rotando Yo ya he cogido posse O que vayan, eh Sí, esto servirá Esto va por aquí Eso va por allá Él le come mucho más útil Que para ver Anda, pues es buen sitio Bueno, a ver si... A ver de poli, ¿qué tal? Ellos están súper equilibrados, tío Sí, eso es lo que te iba a decir Es que ellos están equilibrados Súper, eh Pero nosotros tenemos ahí el oro 3 que es el platino Y nosotros que somos coisimos Básicamente Mira, mira ese recon, tío Fíjate Buena Entra, entra, entra ¡Une short! Estoy smoking short aquí ¿Qué vendría aquí? Sí No, 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 no... ¿Vamos para atrás? One more short No me deja salir Bathroom Two bathrooms Dos bar... Ay, yo... Me he quitado noventa a dos Tío ¿Y yo has visto eso, tío? ¿No? No me lo puedo creer He visto a la que nos está carrileando Buena Y yo, la Jett nuestra O sea, la RACE Ha pillado uno por detrás 8 balas Para darle Y se ha puesto a paniquear Y ha salido con el robot En la mano Pero durante 3 segundos y la ha matado el otro Pero en plan Yo casi la primera vez que pongo su cámara Me esperaba una cosa super Más tocha, claro Y ha paniqueado como un hierro coce Me quedo en la esquina ¿Va a puxar el Brimstone? ¿En serio? Wow Vete, vete Vete Vamos allá Vete Creo que puede ser ahí Behind Te estoy diciendo Justo ahí Sí, justo ahí Te lo estoy diciendo Macho Buena mano En fin Absurdo No se creía la info Si además salió en el mapa Lo han tenido que decir 4 veces Behind Ya me ha ido Mira, mira ¡Pero esto por favor! Haz algo Behind Behind the med Washington 7-7 Déjame intentarlo, venga Aquí vamos defensivo Con tus miedos Recón Vale, cae recón aquí Escucho baños, creo, eh No estoy seguro Te digo ahora Un relante de Sage Corta, corta Porque yo voy a estar adelantado Nadie baños Tiro récord allí Sí, por favor Corta ¿Qué estás quedado? ¿Mirando mi récord? Me he quedado sin visión Prisión activada Quedan 30 segundos Queda un enemigo Está buena Nice guys En cuanto he visto que venían por detrás Que se habrían girado He salido a ayudarles Que vaya short Que se ha cansado Que lo apetece pushar ahí ahora Vale Haz lo que tú quieras, amigo Si lo vas igualmente Han destruido instantáneamente el récord Pero vamos Sabes que viene gente ahí Hey, ralenti de Sage Yo estoy cogiendo el orbe Definitiva Sí, rota Rota, rota Podéis rotar los dos Si queréis, me quedo en heaven Venga Nos tiramos pronto, ¿no? Sí Y mal Hay que tirarlos al fondo Para que pushen para adelante Y los puedan ver Y los maten Mira corta No te estoy mirando No te estoy mirando baños, eh Estoy mirando yo corta Nadie aquí Piqueo baño No te estoy mirando Me han destruido la cámara, eh Short They're going back to the area Prisión activada Quedan 30 segundos Muy smooth, eh Voy a correr trago Bajos hechos ¿Por qué short? Bueno Estaba picando los de medio El que he visto yo en corto Vale, buena Y sigo poniendo trampa Venga, vamos Esto va por aquí Eso va por allá Listo ¿Listo? ¿Ya? Listísimo Era un poco con el Recon Recon en B Miro, si no hay nadie Lo han destruido instantáneamente Vas a tener que tirarlo más en otro sitio Eso me vale ¿Entra ahí? No hay nadie I'm smoking No me he frío, tío No dicen nada, tío No dicen nada, tío He's going in this mode Ok Adoro Nice Nice Ventana Vale, sí Venga, coño Venga ¿Cuál es el concepto exactamente de tryhard? Tryhard es en plan Cuando estás súper intenso a ganar como si te fuera la vida en ello, ¿sabes? En plan Sí, no, pero Muy harto No en plan competitivo, vamos a hacerlo bien, no En plan En plan Mi hueco subía para lograr Sí, eso fue un tryhard Pero no me ha hecho regresar ¿Qué quieren que hagamos? Nos dejamos pasar Nos hemos ganado ¿Vale? No se me ha hecho es una vez En plan Mi definitiva es al final Buena Ay, no he puesto trampa Vale ¡No te escapas! Esa es fe, eh Es fe Es fe, bro Sí Yo voy 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 a la otra Voy a una Voy a una Que se abra el cielo A la cabeza Reis es short No me quedan cargas Reis short, eh Mucha ventana TP, window No tengo cámara ahora aquí No, Reiss había cogido TP la cabrona, pero ha dado la vuelta Ah, Evan, Evan Evan? Sí, abajo, abajo Es solo esperando que te empujes Mira tío Cabron, la derecha, la izquierda del humo Un Evan Un short Buenas noches Qué buena Disparo a la cabeza, mi definitiva está lista Buena coño Vale Vamos Va, 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 está ahí Vamos Uff, tengo ulti, a ver si... hay suerte Venga Vamos a meter una más Eso va por allá Sí, esto servirá Anda, pues es buen sitio Eso va por allá Esto va por aquí Hay que empezar más, hay que jugar menos al juego Hay que ser más cursos Nueve de la noche Pum, 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 pum Jajajaja Pues sí, tiene... ¡Epa! One short ¿Vale? Me voy Me voy Lol, qué buena Heavy Ledge Voy para allá, eh Sí, sí, vamos bien Vamos T-Ping Sí T-Ping Me he quedado aquí por si acaso Me he quedado aquí por si acaso I watch long Tengo a uno Queda un enemigo Jajajaja Te has pillado con el cable Jajajaja Es mid, bros No, pero... lo había visto Sí, pero con el cable se distraen muchísimo ¿Dónde está la espalda? No, pero... lo había visto Sí, pero con el cable se distraen muchísimo ¿Qué le he visto ahora? No sé Me habiendo matado a una y me dejan para mí Literal, eh Quedan 30 segundos Bueno Pues no te voy a decir nice Tonto Bueno Ahora tengo que actuar nice Ahora ve quién te lo dice Tonto decisivo ¿Eh? ¿Quién te lo dice? Nadie Porque no te quiere Jajaja Jajaja Es que me lo ha muerto de la partida con diferencia Sí, esto servirá Sí, porque Cypher es muy defensivo entonces Eso va por allá Esto va por aquí Sí, esto servirá No es lo que se esperaban Anda, pues es buen sitio Reconsova Eso va en baños En bathroom Una golpe Y nosotros somos los tryharders, ¿sabes? Perfect Ok Voy a B con él Ah, en bathroom Ok Sage en window Planting Planting ¿Qué? Plante Spike colocada Bien Nice A ver ¿Dónde anda todo el mundo? Entra por... Tratando Vale Nice Buenas ¿A cuánto está el kilo de aim? Es para una amiga Bueno, mira, te dije 39 Hemos ganado 37, ¿eh? Para una amiga Dile No será una amiga con derecha roce Ojo Madre mía La... La race Ojo Ahí está, papu Hombre Bronze 3 Oro 1 Oro 1 Oro 1 Ahí está La gran mentira No hice nada Escúchame Te lo he dicho, ¿eh? ¿Y si? No, no, no Todo se ha cumplido Todo He quedado ante penúltimo Y he subido Lo último He jugado fatal, tío Hombre, en tu caso ha sido una locura Oro 3, platino 1, oro 2, plata 2, oro 1, oro 1 Fit day, a ver Más fuera de tu rango que Rankin Que Rankini Madre Guapísimo, chavales Buen Mira, nuestros colegas ahí, ganando 12-7 Hombre Todo bien hoy Esperaba menos, tío Esperaba menos Buenada Camino de la leyenda Camino de la gloria, tío Nah Venga, chacho Vamos a cerrar aquí No, vamos a la cima, eh La gran sesión Esta es la verdad de la cima, chaval La cima, eh Ahí está Moyano Eso es... Estamos en el dernier vídeo Ahí está Pues nada, amigos Nos vemos Nos vemos Pero volveremos Chao